Es que los hermanos de José querían desaparecerlo. Oye, pero José estaba lleno de la gracia. Y los quisieron acelerar el proceso. Estamos acelerados y pasados de piquete. Pasados de piquete. Pasados de piquete. Estamos acelerados y pasados de piquete. Los cristianos estamos pasados de piquete. Estamos acelerados y pasados de piquete. Pasados de piquete. Pasados de piquete. Estamos acelerados y pasados de piquete. Los cristianos estamos pasados de piquete. piquen de, piquen de, piquen de 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 quítate las antallias ¿Qué quicamos Workingman piquen de piquen de piquen de piquen de. Ando acelerado no acotao en el Suzuki. Esto es grandeliga aquí, no caben rookies, pegado a su presencia como si ibotaron dow coqui vine con piquete santo por si andas chuki. Tenemos la gracia e ilusión NSRD nos piden la велicione, luces camara y vamos a la acción flow me extinto que roba y televisión. Estamos ungidos con pilas de aceite, obedecerte Dios es mi deleite, fronteamos con sus palabras, no con la nada, buscamos el reino, no la fama, chama. Flow Gravy, suaga, reiki caca, sopita, doble, capa, capa, gato, babi, mata, nota el vice de barata, sin meter la pata, lata de guandules, son ustedes de granados como ratas, hasta el juego de billar me pide permiso pa'l piquete, ni tirando reguilete, pueden con este tolete, en la rodilla baja la gracia por paquete, y muere tu plato de langosta con mi simple conecto, es que le mete como este del Espíritu, han sido redimidos con la gracia Padre Espíritu y el Hijo, si estas interpretando que soy tu enemigo estoy hablando con el demonio que te controlaron contigo. Piquete, 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 piquete. La salsa ardiente. Piquete, 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 piquete. Quítate las andalias. Piquete, piquete, que quicamos lo valiente. Piquete, piquete, piquete. Estamos acelerados y pasados de piquete, pasado de piquete, pasado de piquete. Estamos acelerados y pasados de piquete. Los cristianos estamos pasados de piquete. Tamo acelerao y pasao de piquete, pasao de piquete, pasao de piquete Tamo acelerao y pasao de piquete, los cristianos tamo pasao de piquete Do 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 dominicano, siempre prendio de invierno a verano No usamos vape tampoco a vano, buscando de Cristo que viene temprano Cero bailoteo, nada de mundanería, cristiano RH nunca de fantasía Predico el Padre Nuestro nunca el Ave María, si Cristo viene hoy te quedarías Escuchan los mortales como canto un corungido, fluyendo con la gracia, brother, esto no es fingido Me intimido, si Jehová no anda conmigo, pero se guayaron porque es mi mejor amigo Andamos con el flow y la gracia, la presencia que tenemos está melaza Somos cristianos de raza, porque Jesucristo pasó por nuestra casa Yo tengo el piquete y saoco, el pecado ya no lo conozco Que tú no vas pa' la iglesia, pues para el cielo tampoco Tenemos el piquete, piquete, piquetetete Aquí somos cristianos todos 24-7 Rodríguez escuela, como cuaderno pendete Visto a venir pronto así que acércate, arrepiéntete Estamos acelerado y pasado de piquete, pasado de piquete, pasado de piquete Estamos acelerado y pasado de piquete a los cristianos, estamos pasado de piquete Estamos acelerado y pasado de piquete, pasado de piquete, pasado de piquete Estamos acelerado y pasado de piquete a los cristianos, estamos pasado de piquete Y biquete, 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 biquete Quítate la sandalia, y que aplicamo lo valiente cryingang En los controles, esto es Y18, Hard Driver, Optimo 7, G, Flowbeer y Serial Manica, ja, 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 Moren Black, el morenito de la reforma, Intelectuales Entertainment, Jimmy Music, ja, el drinky de lo mío personal. Música Gracias.